Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. A meter ahora de lleno en cuestiones deportivas, no vamos a meter en el automovilismo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que publica Campeones, habla de que otro argentino busca llegar a reindicar. Mientras Agustín Canapino amasa experiencia en su segundo año dentro de la categoría de monoposto norteamericana, a Ignacio Fahín Espera por su prueba en Indy NXT, un compatriota de nivel internacional trabaja para encontrar su butaca en Indy. El sueño fue creciendo año tras año y se mantiene intacto en la mente de Nicolás Barrone, el piloto de Ingeniero Masui, quien hizo tratativas para poder incorporarse a la IndyCar en un tiempo cercano. Gracias a la repercusión internacional que genera su trabajo en importantes equipos y competencias, despertando el interés de parte de la categoría por sumar al argentino. Con experiencia en autos de fórmula en sus primeros años de formación y luego destacados obtenidos en carreras de endurance, Nico pretende iniciar un camino que lo deposita en la Indy en el 2025 o 2026, y estaría habilitado para hacerlo, pero no se apurará en la concreción de tal sueño, solo se dará si consigue una butaca en la que pueda ser competitivo que además le permita un crecimiento en el futuro. En el 2023 reconoció en campeones que su sueño era correr, en IndyCar hizo admiración por Scott Dixon, esto fue lo que planteó en aquel momento. Un equipo de mitad de pelotón ya mostró particular interés y según contó su manager, José Manuel Balbiani, lo hizo a campeones, claro está, el piloto argentino contaría con una base de presupuesto, aunque se tomarán el tiempo necesario para definir dónde correrá. Más allá de la intención de llegar a la Indy, el entorno de Barrone analiza también propuestas para correr con un Hipercar del WEC e Insta Factory en el 2025. Lo cierto es que existe interés de varias categorías por contar con la presencia del joven talento, incluso este mismo año podría haber participado sobre un Hipercar en alguna carrera, pero su contrato finaliza este año con General Motors, es prioridad y primó en su elección. El 2025 parece como un año en el que Nico podría dar un salto exponencial en su carrera, si no llega la chance en Indy irá a Hipercar, es una posibilidad certera, ya que varios equipos posaron sus ojos en él. Para el 2026, un fabricante podría tenerlo en cuenta también. Las puertas parecen abrirse para el flaco de la zona norte del Gran Buenos Aires. Luego de iniciarse en el karting en Argentina, de mostrar sus habilidades en la Fórmula 2.0, Barrone se trasladó a Europa para poner suerte en la categoría monoposto francesa, así lo hizo en el equipo Polat, COD de Inter Europol. En el 2018 tuvo participación en todo el campeonato y pudo lograr el título. En el 2019 pasó a la Fórmula 3 británica, la misma por la que pasaron nombres como Ayrton Senna, Jacques Stigua, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Mika Hakkinen y por supuesto también nuestro querido y reconocido Rubinho Barrichello. En el 2020, la pandemia frenó su paso ascendente por el viejo continente, pero no bajó los brazos y encontró su lugar en el Rinaldi Racing, con el que finalizó tercero en la Michelin Le Mans Cup. En el 2022, con el mismo equipo, compitió en la clase LMGTE de la European Le Mans Series. Ese año también hizo su estreno en las 24 horas de Le Mans. En enero del 2023, Barrones se sumó al Corvette Racing para la misma categoría del Campeonato Mundial de Resistencia, al volante de un Chevrolet Corvette. Debutó en la categoría con una victoria de las 1000 millas de Sebring. También participó en Le Mans Series y ganó las 24 horas de Daytona, que son dos de los datos más relevantes que tienen y cuentan en su haber en estos tiempos donde, insisto, busca su presencia en la INDICAR. Veremos qué pasa con el correr de los días, porque dicen que esto es inminente la posibilidad de un acuerdo de esas características. ¡Gracias! ¡Gracias!